Desayunas conmigo a veces mientras duermo La mañana es para ti mi amor, tengo que dormir, tengo que dormir Se me hace tarde y el concurso es hoy Y si el Kaufman se entera y promociona este single Nada es imposible Hay dinero en juego en esta industria musical Muchos temas buenos pero este es talental Quiero hacerte la once para que llegues tranquila nena Hoy toca Yamiroquai y traen unas chelas para verlo en TV O en PC Jamás es tarde y el concurso fue Ay, mande algo Ahora bailemos Hay dinero en juegos en la industria musical Tanto tema bueno pero este es talental Hoy te quiero abrazar Yo te quiero abrazar Siempre te quiero abrazar Y hoy te quiero abrazar Chau